El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que destruir propiedades no es protestar pacíficamente, sino ir contra la ley. Los comentarios de la Casa Blanca se producen después de que la policía de California detuviera recientemente al menos a 130 estudiantes universitarios de la UCLA, que protestaban activamente contra la guerra de Israel en Gaza. Biden calificó de antiestadounidenses las actuales protestas que se están apoderando del país, y que la acción democrática debe hacerse sin destrucción violenta, sin odio y dentro de la ley. El presidente nunca debe llevar a desorden o a denunciar los derechos de otros para que los estudiantes puedan terminar el semestre y la educación de su colegio. Un montón de universidades estadounidenses, como la Universidad de Columbia en la costa este y la Universidad de Texas en el sur, están lidiando con sus propias protestas y campamentos que han dado lugar a violentas contramanifestaciones, ceremonias de graduación canceladas y clases universitarias suprimidas. Según estimaciones recientes, unas 1.750 personas han sido detenidas en 32 universidades. ¡Gracias!